Top 6 Lucero cumple 52 años y queda asombrada ante la cantidad de felicitaciones que recibe, se vuelve tendencia. Hola, les comento que la famosa cantante y actriz Lucero envió un mensaje especial a sus seguidores luego de que su nombre se volvió tendencia desde las primeras horas de este domingo por los mensajes que escribieron sus fanáticos por su cumpleaños número 52. Desde su cuenta de Twitter, la jueza de El Retador se dijo sorprendida por las miles de felicitaciones que recibió. Estas son sus palabras. No van ni 9 minutos de mi cumple y ya hicieron tendencia. ¡Qué regalo tan lindo! No cabe duda que la fuerza lucerina es invencible. Gracias por tanto amor, escribió. Posteriormente decidió grabar un video en donde agradeció a sus seguidores por convertir Lucero Felicidades en tendencia. Les grabo este video para agradecerles tanto amor. De veras, muchas gracias por tantos regalos virtuales. Los adoro, dijo la actriz, quien también aclaró que utilizaba un filtro porque era muy tarde y porque no estaba cumpliendo 28 años. Dentro de las felicitaciones que Lucero recibió, destacan las de algunas celebridades y personas del medio del espectáculo, como la actriz Ana Martín, quien decidió escribirle algunas palabras desde su cuenta de Twitter. En su perfil, la actriz de múltiples telenovelas escribió, Lucero, felicidades. Sabes que te amo profundamente y te deseo lo mejor del mundo. Siempre te admiro y respeto. Asimismo, Lucero compartió algunos videos en donde aparecieron algunos de sus fanáticos felicitándola. Por estas atenciones, la actriz respondió, Nunca dejan de sorprenderme con sus detalles únicos y con muestras de amor increíbles. Tengo a los mejores fans del mundo mundial. Incluso, Lucero escribió algunos mensajes para sus fans en algunos países de América Latina, en donde su nombre se volvió tendencia. Para su base de seguidores en Argentina, Lucero escribió, Argentina presente con amor. También se dirigió a sus fanáticos colombianos. Gracias por esto, mi Colombia linda. Y a sus fanáticos ecuatorianos. ¡Ay, qué bonito! Gracias, Ecuador querido. Escribió en sus redes sociales. Asimismo, agradeció a sus fanáticos radicados en Brasil y México. Gracias por celebrarme mi cumple desde el momento uno. Adorables, concluyó la cantante. Resulta que también su ex esposo, Manuel Mijares, la felicitó con una cariñosa canción que le cantó a Lucero por su cumpleaños. Algo que llamó la atención de sus fans, ya que muchos desean que se vuelvan a unir. Y hace unas horas, Lucero volvió a agradecer todas las muestras de amor que recibió con una publicación en su cuenta de Instagram, en donde de viva voz agradece las muestras de cariño que recibió en este su cumpleaños número 52. Y bien, ¿qué piensas del gran cariño que el público le tiene a Lucero después de cuatro décadas? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.